...desastre que dejaron las llamas del terrible incendio. Temblores y problemas de infraestructura son analizados por expertos de Conred y Municipalidad Capitalina para conocer si se destruye el edificio principal. Familias y Cavisa Molina habla con Noticiero Guatevisión para dar a conocer qué ha ocurrido en los últimos cuatro meses luego de captura de Roberto Barreda. Engaños a guatemaltecos que buscan un mejor futuro se incrementan. Los estafadores cobran 18 mil quetzales, supuestamente para llevarlos a Canadá. Diputados de Parlamento Centroamericano proponen regionalizar licencia de conducir medicamentos y vuelos tipo locales, así como llamadas telefónicas en toda Centroamérica. Y en España, Audiencia Nacional confirma que exministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Bielman, será juzgado por supuestamente ordenar asesinato de 10 presos. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión en directo, miércoles 26 de marzo de 2014. Vamos a dar a conocer qué ocurre un día después de esta terrible tragedia que azotó el mercado de la terminal en la zona 4. Con esto, iniciamos de inmediato. ¡Gracias! 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 Vamos a los enlaces en directo. Ana Morales nos reporta que luego de la tragedia, hoy continúan los trabajos de limpieza y la solidaridad entre vecinos, entre locatarios, continúa de manifiesto. Anita, iniciamos contigo este recorrido en ese lugar luego de la tragedia. Adelante. Gracias, William. Y es que nos encontramos aquí en el mercado de la terminal, en donde la limpieza por los escombros que ocasionó el siniestro continúa. Y es que hay quienes se quedaron durante la noche, también trabajaron según los inquilinos. Y es que podemos observar cómo aquí la limpieza se ha estado dando. Podemos ver el lodo que ya se está acabando. Esto lo están sacando en el área de afuera del mercado a manera de que la basura pueda ser sacado a través de los mismos inquilinos como también colaboradores de la municipalidad y otras personas de diferentes cuadrillas. Aquí tenemos a una señora que se encuentra aquí en este espacio. Señora, cuéntenos cuál es su nombre y cómo ha sido el proceso de la limpieza que se ha dado aquí en el mercado. Por mi padre, muy buenos días. Te damos gracias a Dios porque todos estamos vivos. A veces es una gran pérdida. A mí me duele mucho. Yo vengo de Pazú. Yo vengo de aquí, yo vengo de Pazú. Y vengo a ayudar a las personas. Y vamos a limpiar aquí. A mí me duele y una tristeza para... Sí, solamente, lo digo yo. Y gracias a Dios estamos vivos la gente. Ninguno se quemó. Esa es la más importante. Pedimos más a Dios nuestra salud. Y Dios nos va a recuperar otros días más. ¿Desde cuándo ustedes iniciaron a ayudar también con la limpieza con los afectados? Hasta hoy llegamos aquí a limpiar la limpieza aquí. ¿Cuál es el nombre, señora? Luisa Telegual. ¿Cómo? Yo vengo de Pazú, en Chimaltaná. Muchas gracias, señora. Bueno, estas son una de las actividades de las diferentes personas que vienen a colaborar a realizar la limpieza en este espacio. Podemos observar cómo el movimiento de quienes cargan la basura es bastante incluido, como también los escombros, que no es solo de metales, sino también plástico y madera. Estos son materiales que fueron consumidos como muy fácilmente por el fuego. Y algunas personas ya están también cansadas de haber realizado esta limpieza en el mercado de la terminal. Algunos están descansando, pero también podemos observar cómo las diferentes cuadrillas de limpieza siguen con el trabajo a pesar de todo el cansancio. En esta parte de afuera de la terminal podemos observar cómo se ha clasificado ya la basura. Podemos ver en este espacio cómo se ha quedado ya el metal que fue devastado por el siniestro. Podemos observar que esto se ha clasificado. Allá enfrente podemos observar los camiones en donde también se está llevando todo tipo de material. y también existe maquinaria pesada para que la basura pueda ser sacada con más facilidad de este mercado de la terminal. Esta es la información que nosotros les tenemos desde el mercado de la terminal, en donde la limpieza por parte de los inquilinos como también de diferentes colaboradores siguen en este espacio. Esto no se sabe cuánto más podría llevar, pero la limpieza continúa. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Luis Agche. Gracias, Ana. Dura tarea de limpieza. En ese primer nivel, más adelante regresamos contigo, porque también tenemos datos de lo que ocurre en el segundo nivel, donde en apariencia todo, todo se perdió en ese lugar. Vamos a regresar contigo en unos minutos, siempre en el mismo tema. Algunos vendedores denunciaron que en lo que queda de ese centro de compras se registran diversos temblores. Por ello, la municipalidad aún analiza si es conveniente o no la destrucción total del edificio. Este es el turno ahora de la información con Slim El Garejo. Adelante. El edificio del mercado de la terminal quedó en muy malas condiciones. La municipalidad de Guatemala aún espera la respuesta del seguro para saber si tendrán que demoler lo que queda del edificio. Estamos todavía el día de hoy en el análisis. Ahí se encuentran los técnicos. El seguro también está con sus técnicos y encargados presentes. Vamos a esperar este análisis. Todavía se encuentran personas retirando pertenencias, retirando algo de lo que puedan rescatar de las áreas. Entonces, todavía están trabajando y están dentro los inquilinos. Ahora estamos esperando que el seguro nos entregue ese documento y poder determinar si es necesario derribar todo y construir nuevamente o si es necesario solo hacer una limpia y una reconstrucción y revitalización del área afectada. Sandoval aseguró que no pueden adelantarse a trabajar en la infraestructura. En el lugar del siniestro, el Ministerio de Comunicaciones se encuentra realizando una evaluación estructural con el apoyo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo. De nuevo regresamos al mercado de la terminal. Ya Ana Morales se ha movilizado al segundo nivel del edificio donde en esa área las pérdidas fueron totales. Allí también se realizan trabajos de limpieza. Ana, seguimos en esta cobertura. Vamos adelante contigo de nuevo. Escuchamos. Gracias, William. Continuamos aquí en el mercado de la terminal. En esta ocasión estamos en el segundo nivel en donde podemos observar cómo la limpieza de las diferentes cuadrillas se han destacado en este espacio y continúan con la limpieza. Podemos observar cómo los techos fueron consumidos por parte del fuego. Aquí hay bastante madera que fue devastado y es que también pasado ya más de 24 horas del incendio y su reactivación durante la noche en este local aún el fuego está bastante fuerte. Podemos observar cómo de este boquete sale el olor bastante tóxico de plástico y es que en este espacio, en este local hay diferente tipo de mercadería que también fue consumida. Se siente que es el plástico quemado. Mientras las cuadrillas ahí continúan, no solo de la limpieza, sino también sofocando el fuego que aún queda. La limpieza en este espacio por las diferentes cuadrillas continúan y como es que el fuego fue tan fuerte en esta ocasión, también el techo se fue devastado y podemos observar cómo un tubo de PVC quedó totalmente doblado y en la pared que es de madera también han quedado los restos de cómo el plástico o las gotas de plástico con bantante. ¡Gracias!